fotógrafos tenemos un problema esto es algo de la cual quiere hablar desde mucho tiempo pero hoy estoy aquí y quiero hablar de esto pero antes quiero agradecer toda la persona que están siguiendo en las redes sociales como instagram y aquí en youtube porque para mí es súper importante es súper importante crear esta community somos casi 10.000 y esperamos llegar a 10.000 antes del final de este año así que darle con la suscripción me apoya de verdad muchísimo hablamos del problema que tenemos nosotros fotógrafos o cuanto menos del problema que muchas veces hacemos nosotros fotógrafos a la gente o a la gente que todavía no tiene una cámara o a la próxima generación es así que este un vídeo no tanto hablando sólo del problema pero también pidiendo a vosotros pidiendo a vosotros colegas amigos fotógrafos de entender cuánto importante la palabra valor y personalidad cuando hacemos nuestro trabajo porque nuestro trabajo es un trabajo artístico entonces la el valor tiene que estar porque si creamos algo de artístico si la fotografía es un arte del valor hay que tenerlo pero sobre todo un valor con personalidad que significa que cada cada uno de nosotros tienen dos visiones diferentes teniendo una una personalidad diferente tenemos que untar las dos cosas para crear contenidos o para crear que sea una foto que sea un trabajo que sea cualquier cosa para mostrar a la gente cuánto en bonito crear cosas de valor porque lo que yo veo en el dos mil y veintitré casi veinticuatro es que con la llegada de reels tiktok o también hay que decirlo el hecho que hay personas que tienen la oportunidad por ejemplo de hacer publicidad es de poder hablar de cámara con las semanas de adelanto o o tantas otras cosas veo como que este valor a este nivel de valores como que se ha puesto en un nivel estándar de como simplemente ver y decir soy un fotógrafo tengo hacer este trabajo mamá 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 sin alma sin nada lo simplemente publicarlo simplemente porque siendo que el vídeo en este momento es viral hacerlo pero en este proceso creo que no estamos olvidando de cuánto importante crear algo que pueda ser por una persona inspiración que puede hacer por una persona algo que diga esta foto la conozco esta foto es una foto de de danilo de roberto de maría así que es importante poder crear esto y creo que el problema más grande es el hecho que la gente se está acostumbrando un poquito más a pensar sólo en los números pensar sólo en el hacer el contenido viral o pensar solamente al dinero o pensar simplemente a hacer el trabajo sin meterle nada de valor por dentro no sé si vosotros os da cuenta que nosotros comunidad hispánica hablando español cuando nos metemos a ver contenidos que viene de la otra parte del océano vemos como chicos creadores que seguramente tendrán una fuerza económica diferente pero igualmente utilizando siempre la misma cámara que puede utilizar yo o que puede utilizar tú crean cosas diferentes crean cosas mucho más bonitas mucho más interesante porque esto pasa esto pasa porque ellos entienden que el valor que la personalidad de cada creador de cada persona es más importante del éxito final porque crean que gracias a este pueden llegar a este otro éxito así que yo también desde cuando soy pequeño siempre he intentado enfocarme en crear mi personalidad por eso creo que ninguno de mis vídeos pueda parecer un vídeo estándar puede hacer un vídeo donde hablo sin enseñar algo me gusta llevar mi personalidad dentro y no he dicho que mi personalidad es mejor de otras porque claramente somos personas que tienen diferentes personalidades tenemos diferentes visiones en hacer las cosas pero simplemente aunque sea diferente de enseñarla de mostrar porque yo creo que la gente que habla en español la gente de españa de américa latina la gente latina que vive en américa creo que tienes un grandísimo potencial y creo que también hasta ahora si tenemos este segundo nivel respecto a este creadores y porque no mucha gente ha intentado a darle del valor de la personalidad así que esto es el problema pero se puede arreglar se puede arreglar como se puede arreglar creando valor y con personalidad se puede arreglarse intentando a cuando hacemos algo de darle nuestra firma de darle algo especial de darle algo que la gente reconozca tu trabajo sin ir a alejar tu nombre esto es súper importante así que espero que este mensaje pueda llegar a mis amigos a mis colegas a las personas que me siguen porque esto de verdad algo de importante que es no sobre todo importante en el presente pero sobre todo importante en el futuro tenemos que inspirar tenemos que dejar entender cuánto es bonito es crear algo que sea nuestro y además gracias a la pasión que nos acumula a todos que la fotografía así que nada dejarme saber las cosas de vosotros en un comentario y nos vemos a un próximo vídeo